¿Qué es la comisaría seccional 23? Tomamos conocimiento a través de la comisaría seccional 23, que estas tres personas se encontraban a bordo de una motocicleta, que habían venido a pasar el día, y ya en horas de la noche fueron sorprendidas por la tormenta y quedaron a la orilla del río Negro, que se encuentra próximo a las escaleras. Nuestra misión era llegar hasta el lugar y ayudarlos a poder cruzar. Lo que sí tomamos conocimiento también es que fueron resguardados en el domicilio de la familia Vázquez, próximo a las escaleras. Así que allí pasaron la noche y estas personas luego por sus propios medios lograron cruzar el río y trasladarse nuevamente a su domicilio. ¿Fueron familiares las personas? Sí, las tres personas, apellido Paz, familiares, y se encuentran en buen estado de salud. Más allá del miedo, del temor por lo que fue la crecida y cómo los sorprendió en este sector de la ciudad. Fueron sorprendidos, igual que yo creo que como el resto de los barrios de la capital. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque estamos en verano, mucha gente viene a paliar el calor a la vera de los ríos y nos damos cuenta que llueve y enseguida crece de estos ríos de montaña. Sí, estas tormentas sorpresivas realmente causan muchos problemas en la población. Y las recomendaciones, realmente si van a acampar, no lo hagan cerca de arroyos y ríos, porque sorpresivamente puede ocurrir una crecida y quedar o atrapados en las otras orillas o ser arrastrados por la torrentada. ¿Cuáles son las edades de las personas que vivieron esta situación? Sí, la persona mayor de 66 años y dos personas de 27 y 20 años.